Campania me viene hermano, no estoy lista en la parte Dice bien, que la que espera muy pronto me va a llevar Por eso es que estos rodeos, este avión te niego Solo te pido, te ruego, me escuché sin protestar A nadie tengo en el mundo más que a vos y a la viejita Por mi culpa, pobrecita, vos sabés cuánto sufrió Pero vos estás a tiempo sin querer, podés abrirte Y no vas a arrepentirte como me arrepiento, no Hacelo por la vieja, avéntale la banda No ves lo que te esperas y continúas así, no ves Ven, me diga los dos, vamos a la vida en falta Hacelo por la vieja, avéntale la banda Tente en vano, no me canto No presentas en tu espíritu mal Porque voy a fingirme si tenía que suceder Porque mamá Porque cuando apretame la sal a mí Que no puedo conseguir, que estoy engane Que no hay nada que hacer Anoche, tan pobrecita, cuando nadie me veía Crecitos de que dormía, adorándome, fue a besar No pude hacerme dormido, la besé Y cada vez de fuerte mierda le dije La muerte muy pronto me va Hacelo por la vieja, avéntale la banda Pero no ves lo que te esperas y continúas así, no ves Qué peligroso tomar la vida en parra Hacelo por la vieja Sin dormir Yo sé dormir Bueno, muchas gracias.